Muy buenas noches, bienvenidos al octavo Demo Day. Yo les voy a explicar. El Ministerio de las TIC tiene un programa que se llama apps.co que opera en 17 ciudades. En estas ciudades lo que se hace es apoyar emprendimientos digitales que durante 8 semanas convierten una idea en un negocio. En la noche de hoy lo que vamos a hacer es escuchar 8 de los emprendimientos que ganaron el puesto de estar aquí esta noche. Eran 120, de esos 120 se eligieron 20 y solo 8 logran estar aquí esta noche. Pero antes de entrar en los detalles queremos dar la entrada al Ministro David Luna que quiso hacerse presente hoy. Bienvenidos a este Demo Day. Estamos en primer lugar muy orgullosos de lo que lograron. Lograron primero ser escogidos en una etapa de descubrimiento. Posteriormente durante 8 semanas preparar su producto y hoy en este Demo Day lo están presentando. ¿Ante quién? Ante ustedes, ante la gente en general, ante posibles inversionistas. Por eso quiero agradecerles de manera muy especial por haber creído en apps.co y en su interés de descubrir nuevos talentos para convertirlos en nuevas oportunidades. También quiero agradecerle a la Alcaldía de Medellín, a Apps Medellín, a Sapiencia, a la Secretaría de Educación que han sido aliados estratégicos en este proceso. Y claro que sí, a Cosmovisión que está permitiendo que todo este evento pueda ser conocido por muchos en el país. Ahora desde apps.co, su directora general Juanita Rodríguez y todo el equipo estamos invitando a cientos de miles que como ustedes hace unos años vieron una oportunidad en una convocatoria. Tenemos una convocatoria abierta hasta el 19 de este mes y estamos absolutamente convencidos que muchos podrán desarrollar sus negocios de manera efectiva. Entendiendo que tienen capacidad de crear, entendiendo que tienen capacidad nada más y nada menos que de generar oportunidades. Desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón. Muchas gracias.